que es la cortesía de las banderas que vienen de la ermita de Samangos a Grisel. La tradición, Manolo, además que es secretario de la Asociación Cultural, son los que preparan todas las actividades culturales de Grisel y colaboran en todos los actos culturales y se hacen las cortesías a la entrada del pueblo. Muy bien, está usted hablándonos del dance, enseguida vamos a hablar con nuestro otro invitado, con Manuel Lozano, porque en Grisel han hecho una labor de recuperación importantísima y han recuperado su tradicional dance. En un ratito vamos a conocer todos los detalles acerca de este tremendo trabajo que han tenido que hacer para sacar adelante sus tradiciones, pero antes me van a acompañar porque estoy viendo una invitada muy, pero que muy especial y además angelical. Vamos a ver qué es esto, porque la verdad es que es toda una sorpresa. Tenemos con nosotros a un pequeño ángel en plató. Hola, angelito. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo se llama este angelito? Ana. Ana. Ana está nerviosa porque está representando a su pueblo. ¿Dónde están los de Grisel que han abandonado el pueblo? Yo los voy a hacer volver con la punta de mi acero. Soy el diablo de Sudance, el rey de su paloteado, y me han de pedir permiso para ir a cualquier lado. Os quiero siempre en el pueblo, bien cerca, sin ir más lejos. Yo os voy a traer luchando con este ángel. Allí podréis conocer nuestras casillas de la diezma y el nuestro castillo guerrero. Y también ese enorme y gran agujero que es el pozo de los Eines. Vámonos pues, tú el primero, que en nuestro próximo dance te ensartaré con mis cuernos. Apártate, Satanás, porque yo salgo a tu encuentro. Soy el ángel del Señor y con su ayuda cuento para combatir contigo en este mismo mundo. Tú lo que puedes hacer es volver a los infiernos, porque allí tienes tu poder, porque aquel es tu terreno. Siempre que vengas aquí, estando yo de por medio, todos los planes que tengas se quedarán sin efecto. Deja que sigan en paz los vecinos de este pueblo, mostrando a todo Aragón las cosicas que... Levanta y retírate otra vez a tu destino y no vuelvas a salir de los profundos abismos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Que el bien ha vencido al mal, por supuesto, como ocurre habitualmente en el dance de Grisel.